¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar No importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos Pensando el tiempo de partir No quiero irme de este mundo con mis cosas por decir No importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Sin pecar de loco ni atrevido Yo te elijo mi destino Y mi camino por seguir Si ya anduve solo demasiado Quiero vivir a tu lado Lo que quede por vivir No importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Si te tengo por delante Si te tengo por delante Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas No me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Si te tengo por delante Si te tengo por delante Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante No importa para dónde vas, si te tengo por delante Si te tengo por delante Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Quiero ser tu acompañante Y andar andando por andar Por un camino sin final Si te tengo por delante Si te tengo por delante Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.